Aquí también lo tenemos La Sinfonía de Muerte Final Muy buenas a todos detectives, bienvenidos a mi canal, yo soy Dema y al día de hoy chicos les voy a estar enseñando una build con la arañita con Sol Weaver Como se han dado cuenta la han puesto en tiempo limitado, o sea la han puesto gratis para que todos lo puedan probar, también junto con el forward Pero lo que ya vamos a ver es con la arañita Como ya saben ella tiene una habilidad, la primera que es Weaving Que básicamente le permite ponerte a las arañas en el piso y usarlas como trampas Para los demás supervivientes y eso es lo que va a hacer, se va a acumular hasta 3 veces y en la tercera vez prácticamente el superviviente cada vez que pise la trampa se va a volver más lento Luego tenemos Spinning, que es como un escupitajo de tela de araña que cuando se lo tiras a un superviviente se va a hacer más lento de igual manera Luego tenemos Cocondead, esta habilidad lo que va a hacer va a suplir lo que es una silla cohete Es decir que si tienes una jardinera en el equipo de supervivientes y ella te termina de desmantelar todas las sillas Lo que va a hacer es esta habilidad, vas a poder envolver a un superviviente en tela de araña Lo que va a hacer, esto va a reemplazar una silla cohete, básicamente es eso Esta de acá, Gol B, Gol B, Golpe y Visión Básicamente ¿Por qué Golpe Detention? Porque más que nada, generalmente nunca lo uso Pero yo lo considero bastante oportuno porque a las finales hay gente que te puede rushear y esto puede ser de bastante ayuda Luego tenemos Wanted Order, Wanted Order lo que va a hacer es cada vez que pongas un superviviente en una silla cohete Lo que va a hacer es que aleatoriamente te va a mostrar la posición de algún superviviente en el lado del mapa Puede ser un superviviente que esté cerca o puede ser un superviviente que esté lejos La cosa es que a mí me funciona bastante bien porque va de acuerdo con la habilidad de la tela de araña que la puedes lanzar Y desde lejos sirve muy pero muy bien Luego tenemos Tinnitus que es muy importante Luego tenemos Resist Strength que para reducir la red de miedo Ya para la gente que quiera usar su tela de araña más a principios del juego Les recomiendo Insolence Que no se ponga esta Call of Tension, no se maxee esta rama sino que se maxee esta rama hasta Insolence Lo que le va a permitir básicamente es que el primer golpe que le des a un superviviente te va a recargar la tela de araña Ok, básicamente es eso Pero yo por motivos personales lo voy a decidir así y lo he puesto con esta build Ya que me ha servido bastante Y bueno chicos, lo voy a dejar con una partidita ahí Muy bien chicos, Lakeside Village con la araña Con Solweaver A ver que tal sale la partida Si no están, están por aquí Están por aquí, están por aquí Tinnitus, Tinnitus, gracias Tinnitus Están por aquí muy cerca Están muy cerca de aquí Están aquí Ok, te tengo amiguito Te tengo, te tengo WTF Terminarán bajando, supongo Mucho cuidado porque se pueden tirar Hay una máquina aquí arriba Ok, te llevas el golpe amiguita Te llevas el primer golpe ¿Por dónde se ha ido? ¿Por dónde se ha ido? ¿Por dónde se ha ido? ¿Se ha ido por acá? Terminó bajando No, pues se quedó arriba No importa, no me quedaría este Dándole las vueltas infinitas acá Vamos a otro lado Amiguita Jardinera ¿Qué estás haciendo? A ver, vamos a por ella Vamos a por ella Vamos a la vez Una red mal tirada Muy bien Esa le cayó, eh Esa le cayó La tenemos, la tenemos Generalmente este Lo recomendable es que siempre Generalmente lo recomendable es que siempre Llevan tres máquinas, eh Es siempre este Recomendable este Primero tirar las telarañas Y acumular tres Para que así no te puedan escapar Y una vez que tengan las tres puestas Este Le tiras el golpe Y no se van a poder ir Y así ya tienes un derribe asegurado Ok, acabo de fallar No sé cómo, no sé cómo, eh No sé ni yo cómo he fallado eso Muy bien Amiguita Amiguita Lo tienen a la jardinera Lo levantaron al final Uh, qué suerte tienes ahí Qué suerte tienes Qué suerte tienes, eh Ok, amiguito Amiguito 10 Creo que te vas a conseguir escapar ¿Crees que conseguirás escaparte? El golpe te lo llevas, eh El golpe te lo llevas, eh El golpe te lo llevas Ok Se acaba de escapar, eh Se está escapando Se está escapando Qué mariquita, eh Con solamente pistola de bengala eres Ok, lo bueno es que yo uso la pistola de bengala Dos máquinas, eh Vamos mal, vamos mal Vamos mal si estos son dos máquinas Mucho cuidado, eh Mucho cuidado Ok Estás tú Luego estás tú No te escapes, amigo No te escapes No te escapes No te voy a hacer nada, amiguito No te voy a hacer nada, amigo Ok, te ponemos en el capo y a ti Y por allá las acabo de ver Por allá las acabo de ver Sé que están por aquí Sé que están por aquí Sé perfectamente que están por aquí Tinnitus me está avisando Tinnitus me está avisando Siempre acuérdense de tener el Tinnitus Si se activa el Tinnitus es porque están cerca Aquí están Terrorshock Ok, ¿qué acaba de pasar acá? No sé por qué a veces golpea y a veces no quiero golpear No sé por qué a veces hace como que va a golpear y a veces no Ok, tenemos a los tres Y aquí tenemos a la última Aquí tenemos a la última A la última, a la última Si no se termina de parar Se termina de parar, ¿eh? Se termina de parar Ok, se termina de parar, ¿eh? Mucho cuidado Se acaba de levantar el ladrón, ¿eh? Se acaba de levantar el ladrón, ¿eh? Aquí te llevamos a la silla Y al otro le ponemos en el capullo Ah, no, no tenemos Recuerden que con cien de Cien de este hilo Tenemos este para hacer el capullo Por ahora no tenemos Así que estamos un poco Tendririjillos Ok, te tenemos Aquí también te tenemos Muy bien Se acaba de quedar atascada Le hice bodyblock, le hice bodyblock Le hice bodyblock Ok, te tenemos a ti, amiguito Y por último tenemos a la Jardinera Muy bien Ok, tenemos a la princesa acá ¡Dios mío! ¿Qué pasa con Todos ustedes que tienen este Recobre Ok, GG, chicos GG Ganamos GG, GG A ti te ponemos aquí A lo mejor se termina parando uno A lo mejor se termina parando uno Aquí, a ti Pero creo que ya todos usaron su Su recobre Así que no hay de qué preocuparnos Prácticamente ya están Prácticamente ya están ellas A lo mejor el ladrón se termina parando A lo mejor Creo que no lo ha usado Creo que sí lo ha usado Creo que no tiene ni siquiera la habilidad Si tiene el talento ya pues Este, se terminará yendo Amigo Que sí te veo, amigo Que sí te veo Que sí te veo Sí te veo Sí te veo Es más Te voy a poner en Te voy a poner en En el capullo Muy bien, chicos GG Y ok, chicos 12.000 puntos Lo voy a ir dejando hasta aquí Por el día de hoy, ok No se olviden de dejar su like Su comentario Y suscríbanse Si no les dan para más contenido De identity Por el canal Hasta la próxima Chau, chau